El Carnaval de Negros y Blancos en Pasto 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 Y si hacen una figura muy alta pues obviamente el viento y el equilibrio los puede hacer caer En esta ocasión son 131 motivos de carrozas motorizadas, no motorizadas y disfraces individuales los que van a salir en el Carnaval Ser artesano del Carnaval de Negros y Blancos representa un valor cultural muy enraizado para quienes año tras año Dedican una gran parte de su tiempo a construir carrozas y hacer ver por qué fue declarado Patrimonio de la Humanidad Para los cultores el talento no es improvisado, se lleva en la sangre y en las generaciones El amor al Carnaval hace que los artesanos sigan mostrando de generación en generación las obras artísticas elaboradas a pulso y sin importar tiempos ni espacios Los artesanos acompañados por un equipo de trabajo conformado entre 20 a 30 personas trabajan diariamente una intensidad de 16 a 20 horas En el fin de entregar a propios y visitantes un trabajo artístico de excelencia En esta tarea las horas según los cultores pasan desapercibidas Como ven trabajo ya adelantando los últimos toques que es la pintura, la parte de la decoración de la carroza Pero pues con un poquito de trabajo arduo, de todo un día y parte de la noche adelantando los trabajos Pero con expectativas de salir y cumplir con este trabajo para el pueblo pastuso y que les agrade este trabajo para todos Aunque son obras que requieren de mucha inversión, los artesanos aseguran que tiene más valor mostrar a la gente sus sentimientos de la cotidianidad plasmados en las carrozas Desde personajes ilustres de la región hasta los hechos noticiosos más significativos del país son ilustrados Si estamos hablando de costos económicos pues difícilmente podríamos decir que compensa los gastos Pero esto lo hacemos más que todo por el carnaval, lo hacemos porque nos gusta, porque es el amor que sentimos por el carnaval Y simplemente nos gusta, nos gusta y por presentarle a la gente los motivos y que el colorido del 6 de enero En el momento los artesanos van en un 90% en el avance de sus obras Mientras tanto, Corpo Carnaval hace levantamiento del plano y mapa de cómo va a ser la logística para la llegada de las carrozas Al sitio de concentración y el inicio del llamado Magno Despile de Blancos Los artesanos del carnaval de negros y blancos utilizan varias técnicas para elaborar sus carrozas La más tradicional era la arcilla, pero con el paso del tiempo fue reemplazada por el icopor y el papel maché El cambio, según los escultores, es porque les ahorra tiempo y dinero Sumado a los materiales que utilizan los artesanos para elaborar las esculturas Sobresalen los colores fuertes que hacen que las figuras se vuelvan llamativas Yo estoy utilizando la técnica tradicional, la antigua, lo que es el moldeado en arcilla, lo que es el moldeado en barro El papel maché, el yeso, la cola, los materiales que siempre se ha utilizado toda la vida No todos los artistas utilizan los mismos elementos, cada quien maneja su propio estilo Lo que sí ha dado mayor significancia desde hace varios años Ha sido el movimiento logrado en cada una de las obras que entusiasma hasta los niños Nosotros lo hacemos es por amor al carnaval, porque nos gusta esto, esto viene de raíces Un tío trabajó en carrozas motorizadas y yo vengo trabajando desde niño Entonces esto es que nos nace, por eso lo hacemos Es algo divertido que uno, pues, todos los años Trabaja Poco a poco son ellos los artesanos quienes le dan una nueva presencia al carnaval de negros y blancos Utilizando nuevas tendencias de materiales, así como la alegría y el ritmo que imponen Cuando hacen su exhibición por la senda del carnaval El día de los blancos es el más característico del carnaval Donde los artesanos muestran su verdadero talento Por eso muchos con sus presentaciones han logrado llevar sus obras a otros países Obteniendo importantes reconocimientos Estuvimos representando en Steamboard en el quinto festival mundial de gigantes Y también estuvimos en el concurso del festival tropical, el carnaval tropical de París En el cual obtuvimos el primer puesto con el motivo ritual chamánico Fue una experiencia muy positiva porque llamó mucho la atención Así como Guillermo, hay otros que han pisado tierras europeas para exhibir en pequeñas representaciones La tradición cultural de pasto Que hoy en día se ha extendido a varios municipios del departamento de Nariño Para los artesanos el propósito es contar lo que internamente piensan de los aconteceres diarios de la vida Por eso cada motivo tiene su significado Estamos preparando una carroza, se llama vuelo en carnaval Esto es alusivo a lo que se está descontinuando los cóndores Están en vía de extinción Entonces nosotros estamos preparando esta carroza Para ver si el gobierno se preocupa por las aves Más que todo por la magnífica ave Que es el rey de las alturas, como es el cóndor Entonces eso es lo que estamos preparando El cuento es basado en los niños también, ¿cierto? Los niños nacen, desde el vientre ya vienen con sueños Cuando le ponen la mano al papá ellos brincan Entonces ese es un sueño que ellos ya tienen a la realidad Este es un complemento de un niño que soñó, soñó con volar Y este sueño prácticamente el cuento es griego, ¿no? Es de Ícaro Pero pues lo transportamos a los quillacingas y a los pastos Es tanto la afición hacia el carnaval que hay quienes temen que algún día la tradición cultural sea privatizada Pues nosotros estamos pensando que el carnaval trata de privatizarse Porque muchos medios en el momento están haciendo mucho comercio Igualmente la venta de puestos Yo creo que el carnaval es el pueblo No para que se lo privaticen y coloquen sillas, ni mucho menos Y traten de cobrarle a la gente para mirar lo nuestro Lo que nosotros sacamos y los artesanos hacemos con nuestras manos laboriosas Todo el trabajo artístico tiene un seguimiento especial por parte de Corpo Carnaval Que se encarga de reconocer y entregar a la vez aportes de calidad Para que durante el desfile del Día de los Blancos se muestren obras de valor En tres meses son adjudicados tres aportes En noviembre 2 y los primeros días de enero el tercero que acredita la calidad de la carroza ¡Gracias!